Bueno, yo nací en Turquía y crecí en parte en Turquía, pero hace un rato que yo vivo afuera de Turquía. Y mi carrera como de músico, yo le hice como casi todo afuera de Turquía. ¿Pero qué te hizo salir de tu país? ¿Cuál fue el motivo por qué dijiste, vámonos de aquí, vámonos? ¿Ah, de Turquía? ¿O de venir a...? Ah, no, de Turquía fue la decisión de mis padres. Ellos como decidieron de, como así, de emigrar a Europa. Y yo fue como... entonces yo crecí en parte en Turquía, después en Europa. Y en 1999 yo decidí de mudarme a los Estados Unidos. Y me fui a los Estados Unidos, viví once años y medio allá. Yo empecé un grupo. ¿Qué puede hacer? Que... un grupo en los Estados Unidos que nos firmaron en una compañía de música. Hice varios giras. ¿Dónde yo aprendí? Yo viví once años y medio en San Diego, California. Yo empecé a aprender español allá. Después yo regresé a Europa, trabajé en una empresa por cinco años y después yo perdí mi trabajo. Y después yo realicé que yo estaba más feliz de este lado del Atlántico. Entonces yo decidí... bueno, la primera vez me fui a América del Norte. Esta vez voy a ir al sur. Ok. Entonces yo... mi primera idea fue de establecerme a Argentina. Y venía a Argentina, como yo le di antes. Y... pero después yo... Yo decidí de vivir mi vida como nómada. Ahora hace como 18 meses que yo vivo como nómada. No te estableces en ningún lado fijo. No, no tengo... ¿Cuánto duras así, este... por mucho en algún sitio? Ah, bueno... La última vez que venía a México, mi plan era de quedarme dos semanas. Ajá. Y quedé hasta el fin del visa, seis meses. Bueno, así somos. Entonces, lo que pasa es que después de conocer a Javed en Mérida y las Talaidas, yo decidí... Ah, es una llamada de... Una llamada, yo debo ir a Oaxaca. Del Mar Negro. Yo debo ir. Hola, te tienes que ir ahí. Entonces yo, después de Mérida, el año pasado me fui a Oaxaca. Y a Oaxaca, yo no puedo creerlo. No, nunca vi un lugar como así. Y en Oaxaca, yo me quedo como tres meses. Pienso que es el máximo. Te atrapó México, ¿ya ves? Sí. Así somos. Y esta vez es como es la... es la segunda vez. Y también ahora hace cinco meses. Ajá. ¿Y qué te gustan más? ¿Las ayudas de Mérida o las de Oaxaca? Bueno, es... es una muy buena pregunta. Bueno, yo pregunté a mi amigo Javed, como... Ah, antes de ir a Oaxaca, porque sus salsas, todo, era muy, muy, muy rico. Entonces yo le di, tu comida en comparación a lo que tienen en Oaxaca, ¿es mejor, peor? Él me dijo, ah, no, no, es nada de otro mundo. Allá es mejor. Pero cuando yo me fui a visitar, me da cuenta que el negocio de Javed actúa un poco como un filtro. Porque ellos escogen como la chapulina es mejor, salsa mejor, la mole es mejor. Entonces, en Oaxaca se puede encontrar todo mejor, pero en su tienda en Mérida es como... Una sucursal. Es como... sí, es como un filtro de su gusto, de lo que hay de mejor para él en Oaxaca. ¿Y ya fuiste a Chiapas? No. No te han invitado. Invítenlo, no sean así, a ver cuántos chiapanecos tenemos. Invítenlo también para que... A mí me gustaría mucho. Para que también se enamore de ese lado del sureste, sí. Y entonces, empezaste como bajista. Ya has continuado con la guitarra, pero también has metido otros instrumentos. Sí, lo que es como... porque yo quiero rockear hasta el muerto, como eso es mi meta. Claro, claro. Y entonces, con el mundo del rock hay siempre problemas. Entonces, Black Storm es cómo resolver los problemas. Y con este proyecto, soy orgulloso de la música que yo puedo producir, pero hoy en día, hoy, soy muy orgulloso de escribir la música, las letras, grabar, lanzar y ahora tocar en vivo. Yo hago todo solo. Y también conseguir los conciertos, las publicidades en Facebook. Mi sitio web yo lo hice yo. Entonces, es como yo hago todo. Soy más independiente. No, no se puede, pienso. Es como... O sea, eres productor, letrista, cantautor, intérprete y todo lo demás que se acumule. Pero para mí, mi sueño era de ser bajista. Sí, yo puedo conseguir estar en un grupo como bajista que tiene éxito. Para mí, me encanta tocar bajo. Ese fue mi sueño. Y ahora yo hago todo, pero no porque yo quiero, porque yo quiero continuar. Y cada vez, para resolver problemas, yo aprendí algo nuevo. Y hoy soy como... Soy muy orgulloso de eso, porque, por ejemplo, cada reproducción en Spotify o Apple Music es todo para mí. No hay compañía, no hay... Es todo... Yo hago todo y si yo gano algo, es como... Es solo para apoyar, para mí... Para ti. No, para mi piscina, pero para apoyar... Para tu piscina, que puede estar en Mérida, que puede estar en Oaxaca, que puede estar en el Distrito Federal, donde él elija dónde vivir los próximos seis meses, ¿no? Digo, ya le vamos a poner que es seis meses mientras estuve, este, su estancia esté en México, porque ya vieron, Argentina lo desaprovecharon. Ni modo, lo dejaron ir muy pronto. Sí, porque tengo almacenamiento, mi bajo, mi guitarra, y también me gusta mucho... Yo hago ayunos y también como trato de comer mucho crudo y hacer jugos. Tengo mi extractor también allá. Entonces, de vez en cuando me voy a Argentina para grabar eléctrica, pero durante esta gira yo empecé a... Porque hay gente que empezó a comentar como que conocen las versiones eléctricas y las versiones acústicas. Me dijeron, ¿sabes qué, Ali? Me gusta mejor la acústica. Entonces, yo empecé recién a grabar también la versión acústica y yo lo hago cuando estoy como girando. Entonces, yo lancé la semana pasada y hay tres semanas, dos nuevas canciones, álbumes single, digamos. Es acústica y sí, yo trato de siempre, trato de producir. Bueno, entonces, en Spotify podemos encontrar tu trabajo desde con grupos, tus primeros trabajos hasta lo último. Los sencillos, ajá. Con acústica. Sí, 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 sí. Y otras bandas también. En mi sitio web hay también una biografía de, no solamente de Black System, pero de mí como músico. Y la gente puede, sí, todo es, tengo distribución como digital para mundial. Entonces, no solamente Spotify, pero YouTube, Google Music, Amazon, todo. Está abarcando todo. Podemos encontrar. Las plataformas. Y, sí, sí, y me ayuda mucho por darle una idea. Cuando yo estaba el año pasado aquí en México, yo tenía como 50 oyentes al mes. Y hoy tengo 9 mil, casi 10 mil. Seguidores. Seguidores. Y, no, no seguidores, oyentes. Seguidores tengo menos. Ok, ok, ok. Y lo que pasa es que cuando la gente empiezan a seguir, escuchar, los algoritmos me ayudan. Entonces, después Spotify me presenta a más gente. Entonces, sí, si la gente puede seguirme en las plataformas, escuchar mi música me ayuda muchísimo. Muchísimo, muchísimo. No solamente que cada reproducción genera un poco, un poco y poco y poquito de dinero, pero es más como los algoritmos dicen, ah, hay interés por este artista y presentan a gente que quizás van a gustar. Analizan el gusto de la gente y dicen, ah, quizás esta persona va a gustar. Y analizan todo, analizan los conciertos, más yo toco conciertos. También hay una plataforma que se llama Soundkick, donde yo pongo mis conciertos y ellos le ponen en plataformas como Spotify, Bandcamp, distribuyen el hecho que yo voy a tocar. Y parece que como Spotify analiza todo eso, que las bandas que son activas, que lanzan discos y giran, les apoyan a presentar a más gente. Bueno, y una pregunta que casi es obligada siempre que hablamos de esto. Este, musicalmente, ¿qué te ha gustado de América Latina? ¿Qué influencias has? ¿Cómo has visto la música de estos lugares? Ah, no, es como, bueno, Latinoamérica es una región muy musical y yo empecé a descubrir, como la, cuando yo estaba trabajando en un restaurante en San Diego, empecé a descubrir rock en español, como Soda Estéreo, Café Tacuba, Pescado Robioso, El Tri, como, entonces yo... Está bien. Y como Zoe, todas estas bandas, Mana, todas estas bandas, como, trabajamos y estamos como escuchando. Y a esta época, yo estaba más enfocado a la música de rock de mi país, pero también grupos más internacionales y americanos. Pero más, yo trabajé en este restaurante, había como concierto, como Cerati, Soda Estéreo, como la construcción de las canciones, empezaba a decir, ah, ¿sabes qué? Es como, son buenas canciones, como, se va muy bien, hay mucha inteligencia. Entonces, entonces yo empecé a, como, interesarme de esta manera. Pienso que el rock es, en español, es quizás lo único que yo escucho, como, de manera activa. Pero el norteño, viviendo en, como, San Diego y escuché, sin mi voluntad, muchas, muchas horas. También, entonces soy... Ah, oui, oui. Y nunca, entonces no voy a ir a Spotify a escucharlo, pero siempre funciona como el ambiente. Y yo toqué un concierto en Mérida, para otra vez Javed, su cumpleaños. Y había gente que le tocan la jarana de Veracruz. Y esa me, me, me interesa mucho. Especialmente la mano derecha, como, las, las patrones que hacen y todo, me interesa mucho. Ok. Ajá, y entonces, de, de otro tipo, aparte del rock en, 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 en esta región, este, si has, si te ha interesado algún otro tipo de música, como esta, la veracruzana. Sí, la verdad, Trova, Trova, también, Trova de, también en Mérida, yo escuché un poco de, de, Trova, Yucatec, claro. Que es bien diferente, también. No, no soy como, experto, experto, pero yo, a mí siempre me gusta, como, escuchar. Ah, y pienso que la, la jarana es algo que voy a, voy a, voy a investigar más. Y, y el, el rock español, a mí me gusta, tengo mis play, eso, eso, eso yo lo, yo lo escucho como, de manera activa. Ok, pues, qué bueno, porque yo ya, este, así de, de metiche, verdad, compartí este, este programa al maestro José Cruz Camargo Zurita, que es uno de los mejores, y de hecho ya me está contestando, me está poniendo aplausos, este, es uno de nuestros mejores expositores de blues en México. José Cruz, con, es líder del grupo Real de Catorce, ¿no? Real de Catorce. Ajá, y, pues, yo te invito a que también lo escuches, este, insisto, perdón, me atreví a hacerlo, a compartirlo con el maestro José Cruz, y, este, insisto, ahorita está respondiendo, poniendo palmadas, ¿no? De que, eh, es uno de nuestros mejores representantes de, del blues en México. También lo compartí con otros músicos, esperemos también ahí, tanto invitaciones como críticas, porque también se vale, ¿no? Ah, sí. Pero yo sí te recomiendo que escuches a Real de Catorce, después te paso algo, ya que tenemos también contacto, para que tú escuches. Y antes de que nos aviente otra rolita, porque ya se nos está achicando el tiempo, vamos a leer, este, bueno, primero que nada, darles las gracias de que estén con nosotros, y que estén escuchando a este maravilloso músico, rockero, dice, Iván Villaseñor, gracias por traer tan estupendo programa, abrazo a todos en cabina. Pues, igual, abrazo para todos ustedes, adelante, otra rolita. Ah, otra rolita. Sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, de la luis deDPHRM이지. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Es ar消 Does anyone just get their hands? Ah, sí. Ah, sí. Ah. Ah, sí. Geri dönemez, geri dönemez Göz önünde bütün dertler, yarım kaldı aşkım düşler Neden asla yaman eller, beklemedik yeni trenler Beklemediler, beklemediler, beklemediler Düşüp kalktım, soldum açtım, merak edip gezip andım İçeride birkaç melek var, inan dostum dolup taştım Dolup taştım, dolup taştım, dolup taştım Bir yanımda güzellikler, öbüründe kırık camlar Yuyamdan uyandığımda, başucumda bekleyen bir yer